La ministra de Vivienda realizó varios encuentros en el departamento de Nariño, analizando el sector de la construcción y los proyectos de agua potable en diferentes sectores, anunció recursos para la atención de las comunidades rurales del país. Tenemos una sesión maravillosa de trabajo. Nosotros en el gobierno del presidente Petro tenemos un programa Cambia Mi Casa, que es el programa de mejoramientos de vivienda. En Colombia tenemos 4.5 millones de viviendas en condiciones precarias. Esto es sin una batería sanitaria, con pisos de tierra, con techos, paredes, en malas condiciones y sabemos que es indispensable hacer mejoramientos de vivienda. Pero queremos que sea realizado con las comunidades y, por supuesto, con las comunidades indígenas. Esa fue la conversación que tuvimos ayer con la mesa de pastos y quillacingas. Queremos tener un programa de mejoramiento de vivienda gestionado por estas comunidades, por estas organizaciones y estamos estructurando esa propuesta. La ministra dijo que se aplica una transformación al programa de Mi Casa Ya, con cambios que generan la atención del sector rural del país. Hemos hecho una transformación del programa Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un programa insigne del Estado colombiano. Lleva más de ocho años, ha ofrecido más de 265 mil subsidios de vivienda en todo el país. Pero habíamos identificado que se concentra en las grandes ciudades, especialmente Cali, Barranquilla y Bogotá. Y, por supuesto, Pasto quiere subsidios y Valledupar quiere subsidios y Popayán necesita también avanzar en proyectos de vivienda y Chiquinquirá y Montería, ciudades intermedias, municipios pequeños. Nosotros estamos haciendo una transformación para que sea prioritario el acceso a subsidios de vivienda en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas. No es la mejor política seguir creciendo las grandes ciudades. Creemos que las regiones se deben fortalecer y en eso estamos trabajando. Ministra, ¿qué se va a tener en cuenta justamente para que la gente pueda... La funcionaria del alto gobierno confirmó que los esfuerzos se aplicarán en la ayuda para las ciudades pequeñas y la vivienda rural. Vamos a preferir, especialmente las ciudades pequeñas, vamos a preferir la vivienda de interés prioritario por encima de la vivienda de interés social. Explico, la VIP es de hasta 90 salarios mínimos y la PIS es hasta 135 o 150 dependiendo de la ciudad donde se ubique. Vamos a darle prioridad a la vivienda rural y sobre todo vamos a preferir a las familias con menores ingresos para que sean beneficiarias del subsidio de vivienda. Estas son las transformaciones que sin duda van a llegar a otros territorios, al sector rural, a las viviendas de menor valor y esto tiene un efecto muy importante porque las cuotas hipotecarias que las familias tienen que seguir pagando por ser una vivienda de menor valor pues van a ser más accesibles. La ministra de vivienda destacó los proyectos liderados por la gobernación de Nariño a través del plan departamental de aguas que busca consolidar los acueductos rurales.